Ya esta mi pato, ya esta Mira me toco grabar un gol en contra Y ahora quien le va a echar la culpa ¿Qué fue el error ahí? ¿Error? ¿Del arbitro? ¿Qué fue el error Félix? Capitán Barraco, saluda a la cámara Estás en las cámaras de Macizo TV Ahí está, mira Borrega, festeja con un corazoncito Allá güey, o sal, tira y vete aquí al lugar Háganla, háganla mano Ve Chiva, ve Chiva Carrea Míralo Ahora sí güey, de corazoncito Sonríe Magallón, sonríe Magallón Sonríe Magallón, que esto va para el canal de Macizo Ramos A ver Magallón, una sonrisa colgate Con una sonrisa colgate Magallón Es gracioso Magallón güey, no mames San Más ojo Ese, no mames A ver Magallón, una sonrisa colgate Y el otro lado En la sonrisa colgate Y el otro lado En la sonrisa colgate Y el otro lado Seguridad En la sonrisa colgate En la sonrisa colgate ¡Más suave, Taviro! ¡Más suave! ¡Ahora sí, güey! ¡El corazoncito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la trabo! ¡Ya la trabo, mijo! ¡La peda! ¡Comienza la masacre, mi Magallón! Está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros en el primer partido No teníamos cambios Y al segundo partido, sí, güey, pero fue lo que nos pasó también Sí El primer tiempo les dimos la batalla, pero ya al segundo ya nos cansamos Va a estar bueno con las ruminas, ¿verdad? Ah, sí, güey ¿No salió? Tan siquiera que te den tu baile ¡Pégate como mayata al poste! Ya encendieron los postes, Magallón, mira Ya no tardan en llegar las chikatanas ¡Dale! ¡Ole, portero! ¡Camisa de carne enchilada! ¡Saluda al canal de Macizo Ramos, Pato! ¿Qué onda, Peruzzi? ¡Ja, ja, ja! ¡Desgraciado! ¡Ay, desgraciado! ¡Eso demuestra que la sangre de Toche da fuerza! Me voy a cinco voltaviro, ¿no? Sí, yo creo que sí, mi barraco Pídelo, pídelo Ahorita ahí está la cuenta Que se pueda el barraco Que se pueda la última, güey ¡Órale, pues! ¿Por qué no valen mis cincuenta, o qué? Ah, no, sí, mijo, pues todos tenemos derecho El Magallón Pero compréndelo No terminó la primaria, pobrecito No sabe hacer cuenta Gracias, porquería ¿Cuántos Toches tienes, güey? No más, uno Gracias Agarré la grande, la chiquita, pero la grande me la comí Y duerme con él todavía, el desgraciado Toche Y esa chiquita venía con ellos Sí, y andaban, andaban ¡Állate, que nos vacunan! Vas por puto cebollos, si no, no las dejan caer Ah, ya pilló cambio ¿Quién? ¿Compa? Ahí está, ahorita ¡Gabiro! 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 ¡Ya, ya, sácate bien! ¡Cambio, señor! Un 950 por monedas ¡Gabiro, atrás! ¡Final! Quédate en el centro, Tlacua ¡Aquí, los, aquí, los! ¡Carrera, carrera, carrera! ¡No mames, bovino! Si no estás en el Play En el Xbox todavía ¡Ay, ay, ay! ¡Apriétemelo, apriétemelo! ¡Apriétemelo! Uno que salga a marcar Uno, Sandoz, allá abajo ¡Apriétale, apriétale la marca! Uno, uno que venga Uno, uno que venga ¡Uno que venga, uno que venga! ¡Eso! ¡Solo, solo! ¡Acomódate, la acomódate! ¡Está solo, está solo, solo, solo! ¡Eso! ¡Domínala, domínala ahí Media hora si quieres! ¡Takilo, tranquilo! ¡Ve, derroa! ¡Ve, derroa! ¡Ve, ve, ve! ¡Cáele con un barridón, berraco! ¡No, ya no, ya no, apriétale! No, o sea, ahí está el capitán Tlacuache, mira Y esos tombaderos de cristianos de ahí ¡Arriba, arriba! ¡Uno, uno que venga, uno, uno! ¡Parado, parado, parado! ¡Ah, mira, mi estimado Magallón! Magallón Mis cámaras acaban de detectar un detalle El arquero de ellos no trae estinilleras ¡Qué male! ¡Viene, chiquita! ¡Pídele! ¡Ah, sí! ¡Ábrete, ábrete, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Ahora sí, ábrete, Beto! ¡Poco, poco, poco, ábrete! ¡Aguántate! ¡Nomás aguanta lo que no te la haga! ¡Eso, eso! ¡Ey, no se le entreguen! ¡Aguántalo! ¡Páratele, páratele! ¡No se le entreguen, Beto, porque se las hace! ¡Córrela! ¡Pecho paloma! ¡Pecho de codorniz, compañero! ¡Acomódense! ¡Sume la puta palomera, pa' ya! ¡Ah, como lo sé! Unas, unas cinco o seis mentosas pa' alivianarse ¡Ah, conté al Leonor! ¡Ah, conté al Leonor! Se lo pidió prestado, este, a Cepillín, antes de morir ¡Para, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Acércatele! ¡Ve, ve por ella! ¡Ve, ve, ve! ¡Apriétale, apriétale! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Para salir! ¡Vienes, apóllate! ¡No la pierdas, no la pierdas, no la pierdas! ¡Ya saliste! ¡Ya saliste! ¡Ahí está, está eso! ¡Enséñale, enséñale el balón y escóndeselo! ¡Órale, Berroa! ¡Capitán Berraco, Capitán Berraco, se prepara! ¡Apunta, dispara y la riega! ¡Qué menazo! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Pido! Llegó desde lo más profundo del centenario, Capitán Berraco ¡Vale, puto Berraco! ¿No que querías clavarla? ¡Le pegó con la concha de toche! ¡Con la verdadera! ¡Oh, con todo la navaja! ¡Sí! ¡Anda, banda, banda! ¡Apóyelo! ¡Ves, ves, apoyar! ¡Mátala, mátala para ti! ¡La asesinó, la asesinó! ¡Mírala! ¡Mírala, pónsele la que le... ¡Arrulla, arrulla, arrulla tantito eso! ¡Seco, seco el puto tiro! ¡Míralo, de tres! ¡Ahí la tienes! ¡De tres de dulces! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hasta le iba a rebotar la patita! ¡Peínele! ¡Otraga ahí, pica la pica aquí! ¡Bien, bien! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Bien probado, bien probado! ¡No den la vuelta, ey! ¡Estórbele ahí, estórbele ahí! ¡Estórbele! ¡Que no salga libre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llegale, barraco, llégale, barraco, diviértete! ¡Sí, órale, entonces! ¡Portero! ¡Ahora sí! ¡Carrera, carrera, abre, abre! ¡Vámonos! ¡Capitán Tlacuache! ¡Dando el pase ahí! ¡Bárale! ¡Y el lance del arquero! ¡Portero que se... ¡Susó que estaba en la piscina! ¡Se votó como gata sobre las tortillas! ¡Sí, chucho! ¡Sí, chucho! ¡Saque de banda de Capitán Berraco! ¡Sí, chucho! ¡Sí, chucho! ¡Sí, chucho! ¡Sí, chucho! ¡Sí, chucho! ¡Le quema, le quema! ¡No, tardiendo, tardiendo el balón! ¡Claro, parado! ¡Tú, chano, tú! ¡Tú, tú, ves, ves! ¡Iralo, óyralo! ¡Más banda, más banda! ¡No se complicó la vida, Capitán Berraco! ¡Abre! ¡Tienes sueltos, hasta acá! ¡Apóyate! ¡Apóyate, mi chapulín! ¡Eso, mi chapulín, colorado! ¡Cortero! ¡Fuerza, amigo! Pídele, amigo, pídele, ábretele, pa' que tenga opciones Pa' que tenga opciones, eso, pídele, pa' que tenga opciones Pídele, pa' que tenga opciones Pa' que tenga opciones Pa' que tenga opciones, ahí tienes Chiquita, muévete, tuya ¡Jálale, bovino! ¡Jálale, bovino! ¡Témale! ¡Eso, chingado! ¡Éralo! ¡Qué bonito! ¡Desquiten su salario, cabrones! ¡Ey, uno! ¡Ah, te te voy tranquilo! ¡Tienes atrás, si quieres, centro! ¡Totamos, trotamos! ¡Capitán Berraco! ¡Estamos en el tuya, mía! ¡El tiki-taka de Capitán Berraco! ¡Eso, ya la gana! ¡Súmela, cabrón! ¡No, papá! ¡No, sí la sumió, pero anoche! ¡No, sí, antes del día del papá! ¡No, no! ¡Cáil Berraco! ¡Sí, Adri, es el puto barridón! ¡Le tiró la desgraciada patada como el de las maquinitas, el Berraco! ¡Ey, cabrón! ¿Y a quién? ¿Qué? 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 ¿Neymar Ecuatoriano? ¿Quién es ese? ¡Neymar Ecuatoriano, qué? No tiene, no tiene Nos acomodamos, no tiene Nos movemos No tiene, espinilleras Ábrete Agarren lo que es ratero Se pela, se pela Agarren lo que es ratero No, si ya Capitán Berraco Le aflojó la quijada de un codazo Vámonos Capitán Abro mi tlacuache ¿Ahora qué? ¿Po dónde vas? Que te prendan las preventivas Para que sepan hacia dónde vas a jalar Ábrete mi chavo